Los creadores de fantasma y el ejército de las tinieblas Nos cuentan la historia de una leyenda americana ¿Cómo he pasado de ser el rey del rock and roll a esto? Usted solo era un simple imitador de Elvis, ¿recuerda? Cayó del escenario y se rompió la cadera ya hace 20 años Por aquí me estirparon parte del cerebro y lo reemplazaron por una bolsita de arena El presidente Kennedy era blanco Ellos me tiñeron de este color En el descanso frondoso tenemos un chupalmas egipcio Una especie de buba hotep Una momia que se esconde y se alimenta de quien duerme Y el misterio de un mal de la antigüedad Puede seguir alimentándose a menos que se destruya Y un héroe del rock and roll Que jamás murió ¡Vamos allá! No quiero utilizarlo contra ti, pequeño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!